¡Mmm! Me puse a pensar qué receta les podía traer a ustedes que fuera novedosa para usar con distintos champiñones que saliera de lo típico que ya uno está acostumbrado a hacer y se me ocurrió hacer una especie o mi versión de un filete Wellington que normalmente lleva un filete de carne de vacuno en este caso vamos a reemplazar el filete Wellington o el filete por estos tallos de champiñón eringui que lo vamos a sellar tal como se sella un filete Wellington y después vamos a hacer el paso a paso tradicional entonces para partir vamos a hacer un panqueque de espinacas mezclando leche de almendras harina la mezcla acá de leche de almendras con harina es uno a uno es decir en este caso media taza de leche de almendras por media taza de harina y un huevo vamos a agregar hojitas de espinacas para darle sabor y un toque verde a nuestro panqueque esto lo vamos a llevar al refrigerador aquí mismo para que se empiece a juntar y a densar y después sea más fácil preparar nuestro panqueque por 10 minutos mientras tanto vamos a preparar lo que se conoce como un duxel el duxel es champiñón triturado con chalota, orégano, tomillo, aceite de oliva y se va a generar como una especie como de en trocitos pequeñitos y ahora mientras se está cocinando acá nuestro duxel vamos a agregar sal pimienta tomillo pueden usar seco o fresco y vamos a dejar que se vaya cocinando y se empiece a evaporar todo este juguito que sale naturalmente de las setas cuando entran en contacto con el calor tengo otro sartén caliente que lo voy a utilizar para sellar otro tipo de seta que se llama eringui y simila mucho a un filete entero de vacuno esto va a ser nuestra base del filete wellington o champiñón wellington como yo lo llamé y cuando se calienta acá nuestro aceite lo vamos a tirar y lo vamos a sellar vuelta y vuelta hasta que se empiece a dorar todos los lados y eso lo vamos a reservar para después preparar el filete entonces ahora nos toca hacer el panqueque aquí estoy precalentando un sartén vamos a sacar la mezcla del refrigerador con mucho cuidado lo vamos a dar vuelta aquí en nuestro plato para ahora partir armando el filete wellington tengo la masa que siempre la guardo refrigerada hasta el momento de usar para que no se nos seque y acá tengo este queso que va a aportar como una cremosidad al momento de derretirse a esta preparación que va a ser no te imaginé entonces aquí tengo una lámina de papel plástico o al usa plástico que la vamos a poner como primera capa que esto no se va a ir al horno claramente pero nos va a ayudar a ir armando nuestro reguito más fácil vamos a poner aquí la masa pascualina háganlo con cuidado porque son súper delicadas vamos a añadir el duxel acá tenemos mostaza dillón va a ser nuestra última capa y como están como cálidos todos los sabores esto nos da un toque de acidez y va muy bien con los champiñones y obviamente se lo hacen con carne también y aquí vamos a agregar nuestros filetes vamos a ir cerrando con mucho cuidado apretándolo bien y aquí vamos a cerrar aquí estamos listos ya nuestro filete y esto lo vamos a llevar al horno que lo tengo precalentado a 220 grados por 15 a 20 minutos o hasta que esté dorado nuestra masa de pascolina para terminar este plato normalmente esto se acompaña con una ensalada ya que igual tiene harta masa vamos a partir esta masa pascolina en 4 trozos vamos a poner de fondo una capita de mostaza para que igual sigamos untando bien voy a poner aquí un trocito y lo vamos a acompañar de brotes que nos van a dar un toque de frescor a nuestro plato vamos aCI x Gracias por ver el video.